La principal tarea del gobierno es desterrar la corrupción política. Estamos poniendo orden desde la cúpula del poder. Por eso estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El robo de combustibles se ha reducido en 94 por ciento. Asimismo, se prohibió la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Todas las compras del gobierno se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Este año el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes y servicios alcanzará la cifra de 200 mil millones de pesos. El presupuesto, y este es un botón de muestra, el presupuesto de la Presidencia de la República pasó de 3 mil 600 millones a 800 millones, una disminución del 75 por ciento. Esto es, en los hechos, la austeridad republicana.